Bienvenidos al informativo Támesis TV, un espacio para que se enteren de los hechos que son noticia en nuestro municipio y la región. Támesis Estéreo es ganadora de la convocatoria Territorios al Aire 2024 del Ministerio de las TIC y del Ministerio de las Culturas. El proyecto de expansión de fibra óptica avanza satisfactoriamente con la culminación de la primera etapa. Proyecto para promover la ganadería sostenible en el Cauca Medio continúa con su socialización por parte de expertos en sostenibilidad. En las afueras de los colegios se han registrado algunas confrontaciones físicas entre algunos estudiantes alterando la convivencia escolar. Municipio de Támesis será el único del suroeste beneficiado con proyecto ganado por la Fundación Bien Humano. El Instituto Técnico Agrícola celebró con sus estudiantes y los padres de familia el Día de la Antioqueñidad. Ya inició la jornada departamental de vacunación. Támesis contará con varios puntos de atención en el municipio. Beneficiarios del programa Colombia Mayor, muy atentos a las fechas de entrega de este incentivo que deben reclamar en los puntos de pago autorizados. Informativo Támesis TV, para mantenerte informado.